Los cuernos malditos Actualmente tengo 63 años. Soy judío no practicante. Tuve la suerte de nacer en una familia acomodada, como la de muchos judíos aquí en México. Mi padre tenía tres empresas de rubros diferentes. La excelente situación económica que teníamos en la casa me permitió estudiar de todo lo que me gustaba, sin preocuparme de no encontrar trabajo relacionado con mis estudios, porque en caso de no haber nada, simplemente me haría cargo de las empresas de mi padre. Eso me ayudó bastante para enfocarme en mis estudios, y como lo que yo estudiaba me apasionaba de verdad, no tuve distracciones. Fui el mejor de mi clase. Estudié en universidades privadas dos carreras al mismo tiempo. Nunca me preocupé por las materias. Por eso me daba mi tiempo de estudiar dos cosas. Además, una estaba relacionada con la otra. Adicional a eso, poseo varios posgrados y diplomados. Tengo estudios en zoología con especialización en herpetología. Estudios en ecología, biología marina y ambiental y veterinaria. A lo largo de mi carrera, he prestado mis servicios a empresas privadas, asociaciones civiles, y actualmente soy uno de los consultores del gobierno mexicano para la Semarnat y la Profepa. Cuento esto para que se entienda que no soy un aficionado a los animales. Los conozco muy bien. Hace algunos años, una asociación de protectores de animales me contactó para atender una situación bastante extraña que había ocurrido en el norte del país. Un señor había encontrado en su rancho varios camaleones muertos. El rancho en cuestión estaba a mitad del desierto. Lo raro eran los camaleones. Era un tipo muy particular. Eran camaleones rinocerontes. Estos animales tienen tres cuernos bastante grandes considerando el tamaño del animal. El problema era que esos camaleones no habitan en México. Son nativos de África Oriental. Me presenté en el rancho. Recogí los cuerpos de los animales y me los llevé para saber cuál había sido la causante de su muerte. Lo que yo supe desde un inicio es que posiblemente se trataba de tráfico de animales, pues a todos los camaleones les faltaba un cuerno. Aunque mi teoría no encajaba del todo, porque si lo que querían era el material del hueso de los cuernos les hubieran quitado los tres, y no solo uno. El resultado de los estudios que tardaron un tiempo fue que los animales murieron por una falla masiva interna. Todos sus órganos dejaron de funcionar al mismo tiempo. También tenían una fuerte contusión en la cabeza. Aquello hubiera pasado como un evento más, si no fuera porque, unas semanas después, en mi correo, encontré otro reporte. El dueño de otro rancho, en la misma área, a algunos cuantos kilómetros del perímetro, había reportado el cuerpo de un búfalo. Había fotografías. Se trataba de un búfalo cafre. Nuevamente, este tipo de búfalo habita en África, específicamente en el desierto del Sahara. También le faltaba un cuerno. Eso ya indicaba un patrón. Solo por curiosidad, me puse a revisar correos anteriores buscando otro reporte similar. Encontré algo. Unos días antes de que yo fuera a revisar lo de los camaleones, hubo un reporte de un santuario animal. Ellos tenían un macho y una hembra de un tipo de cabra que estaba en la lista roja de especies en peligro de extinción. El reporte decía que habían encontrado muerta a la única cría de esas cabras. Le faltaba un cuerno. No encontré nada más en mi correo. Me quedé intrigado, así que hice algunas llamadas a reservas ecológicas y lugares de ese tipo para ver si habían sufrido situaciones similares. Y resultó que sí. Había casos de ciervos, antílopes y bisontes. Lo que fuera que estuviera ocurriendo abarcaba todo el país. Empecé a preguntarme quién podría estar haciendo semejante cosa, matar animales para quitarle solamente un cuerno. Al igual que cualquier mexicano, yo tenía noción de historia sobre todo tipo de cosas de naturaleza paranormal. Así que, en verdad, empecé a considerar que alguna secta satánica podría estar detrás de todo esto. Así que, tratando de encontrar alguna justificación o motivo para que alguna secta estuviera recolectando cuernos de animales, me puse a investigar qué tienen de especial los cuernos en el mundo de lo esotérico. Encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, en muchas culturas antiguas de diferentes partes del mundo, los cuernos solían formar parte de la apariencia de deidades relacionadas con la fertilidad. Allá por el Medio Oriente, los seres y criaturas que poseían cuernos eran aquellos que tenían algún tipo de relación con el infierno, con algún demonio o directamente con el diablo. En la Edad Media, los cristianos utilizaban los cuernos para representar que alguna persona u objeto había, estaba o estaría sufriendo algún tipo de posesión demoníaca. También está la cornucopia, conocida como el cuerno de la abundancia, que, como su nombre sugiere, simboliza la prosperidad, la buena fortuna, el poder y la grandeza. En aquellos años, mi abuela, que, obviamente, también era judía, aún vivía y yo le comenté lo que estaba pasando y que yo estaba buscando alguna explicación. Entonces, mi abuela me habló de varios versículos de la Biblia. Éxodo 19-13. Ahí se hablaba del sonido del Shofar, que es el cuerno de Dios, y lo utiliza como señal para llamar a quienes creen en él. También me habló de Levíticos 25, del 9 al 10, del Arca de la Alianza, de Jueces 6-34 y de Salmos 47-5. Mi abuela también me dijo que hace demasiados años en Israel, cuando se realizaban las ceremonias religiosas, se usaba el cuerno de una cabra salvaje, se le decoraba con ornamentos de oro y, con eso, anunciaban la llegada del Año Nuevo, entre otras cosas. Entonces, entre mi abuela y yo, llegamos a la conclusión que debía tratarse de una secta satánica de herejes que estaba paganizando el uso de las cornamentas de los animales, que, posiblemente, estaban preparando un gran ritual sacrílego con finalidades profanas. Quizá, debido a los diferentes significados que se les daba a los cuernos, esa secta estaba planeando un ritual de fertilización para intentar que nacieran encarnados varios falsos profetas para que ayudaran a la secta a seguir creciendo y aumentando en seguidores. Por supuesto que, todo esto que les cuento, quedó como una plática no oficial entre mi abuela y yo. Al menos de mi parte, no existía una intención de contarle a nadie nuestras conclusiones, porque, aunque pareciera que tenían sentido, eran bastante rebuscadas, pero mi abuela me insistió para que yo fuera con el rabino y le comentara todo lo que estaba pasando. Dejé pasar algunas semanas y, cuando tuve un espacio en mi agenda, fui a visitar al rabino. En cuanto crucé la puerta, lo primero que hizo fue empezar a lanzarme un sermón sobre el por qué yo debería acercarme a Dios y eso. Cuando por fin me dejó de hablar, le dije que estaba ahí por recomendación de mi abuela y quería su interpretación de ciertas situaciones sospechosas que estaban ocurriendo en todo el país. Él se sorprendió. Supongo que no era normal que alguien acudiera con él para tratar un asunto de semejante envergadura. Me invitó a tomar asiento. Me ofreció algo de tomar. Él se sentó frente a mí y me pidió que le explicara todo. Al final, el rabino me dijo que sí era posible que algo muy grande estuviera detrás de todo eso, pero que no necesariamente lo que iba a ocurrir era tan grande, porque Dios no pone piedras que no puedan ser movidas. Yo le pregunté qué era lo que debía hacer. Me respondió que sólo debía estar con los ojos y los oídos muy abiertos, porque pronto ocurriría algo más, que Dios me había elegido como testigo de la maldad. Salí de ahí muy molesto porque sólo había escuchado palabrería. No me servía de nada. No me ayudaba a descifrar ni entender lo que estaba pasando. Pero unos cuantos días después, me llamó un amigo que trabajaba en un zoológico. Me dijo que había pasado algo muy raro con algunos animales y quería mi opinión. Viajé al lugar. Yo esperaba encontrarlo cerrado, pero no. Seguía estando abierto al público. Adentro, me encontré con mi amigo y le pregunté dónde estaba eso que quería que lloviera. Me dijo que a esos animales ya los habían retirado de la exhibición y que los tenían en otra parte. Me llevó a una bodega muy amplia y ahí vi a cuatro animales muertos. Un buey, una gacela, una jirafa y un lagarto cornudo. A todos les habían arrancado un cuerno. Le pregunté a mi amigo si tenían cámaras que apuntaran a las áreas donde estaban los animales. Me dijo que sí, pero que las grabaciones de esas cámaras sufrieron una falla y no guardaron lo ocurrido durante tres minutos y los animales mueren en ese lapso de tiempo no almacenado. Pero, afortunadamente, el guardia que estaba monitoreando las cámaras pudo ver todo en tiempo real. Mi amigo y yo fuimos a platicar con el guardia para que me preguntara qué era lo que había visto. Durante la madrugada habían aparecido unas misteriosas luces flotantes. Cambiaban de color, de naranja a rojo, de rojo a amarillo y de amarillo a naranja. Esas luces se desplazaron hasta llegar a las áreas de los animales que habían muerto. Los animales se quedaron viendo fijamente las luces flotantes. Pasaron unos segundos y luego las luces desaparecieron. En cuanto éstas se fueron, los animales empezaron a caminar hacia atrás en círculos y luego corrieron para estrellar su cabeza contra algo sólido. Ahí perdieron uno de sus cuernos con el impacto. Después, los animales intentaron salir de sus áreas, pero no pudieron. Luego de varios intentos, simplemente cayeron muertos. Aquello que me contó el guardia me dejó desconcertado. Mi amigo me preguntó si yo tenía alguna idea de qué pudo haber causado ese comportamiento autodestructivo en los animales. Le dije que no, que casos así estaban sucediendo a lo largo y ancho de todo el país y que al hacer pruebas para concretar la causa de muerte, los resultados sugerían una falla masiva que no estaba relacionada con la contusión de la cabeza, pues no había rastros de convulsiones ni derrames. Así que todo era muy extraño. Le pregunté dónde estaban los cuernos y me respondió que habían desaparecido. Antes de retirarme, le pedí a mi amigo que me mantuviera informado si cualquier otra cosa extraña sucedía sucedía. Cuando volví a casa, me puse a pensar en si ese era el acontecimiento del que me había hablado el rabino. Pudiera ser, pero por otro lado, él dijo que yo sería testigo de la maldad y yo no había visto nada, así que posiblemente ocurriría algo más. Creo que toda esa situación me empezó a afectar demasiado. Me lo tomé personal, así que traté de recordar todos los hechos para intentar descifrar cómo estaban sucediendo las cosas. Tomé un mapa de México y ahí marqué con puntos rojos los lugares de los casos reportados. Había en el suroeste de Jalisco, en el norte de Coahuila, en el norte de Puebla, en la capital, en la costa norte de Tamaulipas, en la zona noroeste de Durango, en Monterrey, y en el área donde se juntan San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Ya con esas líneas marcadas, me puse a pensar que otros animales con cuernos aún no habían sido parte del fenómeno. Traté de ubicarlos dentro de esas líneas y salió uno, siguiendo la línea que unía el norte de Coahuila con Puebla. Pasaba por el área donde habitaba la lagartija cornuda, es decir, el norte de Veracruz, en la Huasteca Alta. Así que, teniendo mi agenda libre, viajé hasta el municipio de Chalma y me moví a una de las localidades de ahí. Es importante mencionar que, al menos en aquel entonces, no vivía mucha gente en ese lugar. La poca urbanización que había estaba muy sola. Le pagué a un muchacho para que me ayudara como guía, ya que mi plan era caminar por los alrededores y cubrir algunos kilómetros buscando cualquier cosa rara. Mientras caminábamos por la tierra y entre los árboles, el muchacho me preguntó qué era lo que yo buscaba. Le dije que mi plan era encontrar una lagartija cornuda muerta y sin un cuerno. El muchacho me preguntó si yo era cazador de brujas o algo por el estilo. Le contesté que no. Él me miró muy raro y me preguntó que, entonces, ¿por qué estaba buscando eso? Antes de responderle, yo le pedí que me dijera que tenían que ver las brujas. Me respondió que en esa área de la huasteca abundan las bolas de fuego y que, cuando atacan los ranchos o propiedades con animales, solo les arrancan una pata, la cola o un cuerno. Le pregunté cómo eran esas bolas de fuego. Me respondió que no tenían un color definido, sino que alternaban entre el rojo, el naranja y el amarillo. El muchacho me volvió a preguntar porque yo andaba buscando una lagartija muerta con un cuerno arrancado. Le conté a qué me dedicaba y qué era lo que estaba pasando con los animales. Él se quedó muy serio y me preguntó qué era lo que yo pensaba que estaba pasando. Le dije que mi suposición era que se trataba de alguna secta. Él dijo que parecía más probable que se tratara de brujas. Le pregunté cómo era posible que un grupo de brujas se pudieran desplazar por miles de kilómetros en cuestión de días. Me dijo que la respuesta era simple, que las brujas se podían transformar en extraños y feos pájaros y que en esa forma de ave podían cubrir grandes distancias en muy poco tiempo. Me quedé en silencio por un momento en lo que trataba de procesar esa información para poder hacerla encajar con todos los demás acontecimientos. Luego le pregunté de dónde se supone que saldrían esas brujas. Me respondió que de la cueva del diablo ubicada en Catemaco. El muchacho y yo continuamos recorriendo el terreno. Nos alejamos bastante de la comunidad. Entonces llegó la puesta de sol. Él dijo que lo mejor era regresar. Pero en ese momento a lo lejos entre los árboles pudimos ver que estaban emergiendo varios destellos de luz. El muchacho me agarró del brazo y me dijo que me quedara quieto, que esas eran las brujas en forma de bolas de fuego. Entré en pánico. Nunca me llegué a imaginar que algún día yo tendría un encuentro con criaturas paranormales. El muchacho me dijo que podíamos seguir avanzando, siempre y cuando lo hiciéramos despacio, sin hacer ningún ruido. Y sobre todo, que por nada del mundo debíamos voltear a ver directamente a esas bolas de fuego. Porque si alguno de los dos lo hacía, ambos estaríamos muertos. Yo quería rodear, sacarles la vuelta a esas cosas. Pero el muchacho dijo que esa no era una buena idea. Pues las brujas se darían cuenta y podrían perseguirnos. Así que empezamos a caminar muy despacio. Cada vez nos íbamos acercando más y más a las bolas de fuego. Llegamos a estar a menos de diez metros de esas cosas. Solo les pasamos por un lado y empezamos a alejarnos. Conseguimos volver a la localidad sin ningún problema. Yo no tenía dónde pasar la noche. El muchacho me dijo que ahí en la casa donde él vivía, que era de sus padres, había una hamaca, que ahí podía dormir y acepté la invitación. Más tarde, le pregunté exactamente cómo las brujas mataban a las personas. Yo quería saber si también les arrancaban alguna extremidad, igual que los animales. Pero me dijo que no, que a los humanos los convertían en montículos de rocas. Al día siguiente, mientras viajaba en el autobús de regreso, cuando ya habíamos avanzado más de treinta kilómetros, yo estaba viendo por la ventana y a la orilla de la carretera estaban varias lagartijas cornudas muertas. Les faltaba un cuerno. Esos animales habían recorrido decenas de kilómetros para morir y no tenía idea de por qué. Pero ya no quería seguir investigando. Había sobrevivido al encuentro con unas brujas. No quería arriesgarme a que en el siguiente encuentro ya no saliera con vida. Al final, me quedé con más preguntas que respuestas. En cuanto volví a casa, me reuní nuevamente con el rabino para contarle todo. Yo quería saber si haber estado frente a frente con las brujas era la señal de Dios. Y de ser así, quería saber qué se supone que eso significaba. No quiero aburrirlos con la vaga explicación que me dio el rabino. Basta con que sepan que no me convenció para nada. Entiendo que todo esto puede ser algo complicado de digerir. A mí me costó mucho trabajo. Sé que, a nivel esotérico, hay mucho que yo no entiendo ni entenderé jamás. Pero, a nivel científico, lo que más me llamó la atención fue el patrón de comportamiento que presentaron los animales que eran víctimas de esas bolas de fuego. Eso pudiera explicarse comprobando la presencia de alguna espora o algún otro tipo de microorganismo. Pero, como dije, yo dejé todo ese asunto por la paz. Y, por último, las líneas trazadas en el mapa formaban un pentagrama. Y esto pueden comprobarlo por ustedes mismos. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.